violencia contra las mujeres que organizan la Comisión de Igualdad de Género en coordinación con la Unidad de Género del Senado de la República en este recinto que son las salas 3 y 4 del mismo Senado. Para esta conmemoración contamos con la presencia en el presidium de la senadora Diva Ademira Gastelumbajo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República. Contamos con la presencia de la maestra Pamela Higuera Hidalgo, titular de la Unidad de Género del Senado de la República. Asimismo, contamos con la presencia de la maestra Paz López Barajas, directora general de Institucionalización de la Perspectiva de Género de InMujeres. Asimismo, contamos con la licenciada Berta Orozco Martínez. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia de Guadalupe Gómez Maganda, titular de la Unidad de Política de Igualdad de Género de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde luego, agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento, así como a quienes nos siguen a través de la señal del Canal del Congreso. Sin más preámbulos, para dar la bienvenida, escucharemos las palabras de la senadora Diva Ademira Gastelumbajo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. Estoy muy contenta por, siendo jueves en la tarde, el compromiso que tiene al interior de este Senado de la República. Quiero felicitar al equipo de la Unidad de Género, especialmente a su responsable, Pamela Higuera, por empezar por la casa. Dicen que el buen juez por su casa empieza. Si queremos hacia afuera tener una legislación adecuada, tenemos que estar hacia adentro lo mejor, adecuado, el respeto, eliminar el acoso, el hostigamiento y los malos tratos que hay hacia las mujeres que laboran en este Senado de la República. Tengo mucha claridad que se han hecho muchos esfuerzos, que además puede ser, dicen que alabanza de boca propia puede ser vituperio. La Unidad de Género, que es de las más recientes, Paz lo sabe, y que agradezco mucho su presencia, DELIN Mujeres, que siempre solidarias, siempre acompañándonos, nos sentimos súper, porque somos grandes aliadas. Que esté el Sindicato de los y las trabajadoras al servicio del Senado, en la persona de Bertita. Que está Guadalupe Gómez Maganda, una de las matriarcas en este tema, y que hoy está en Relaciones Exteriores. Quiero decirles que somos la unidad de género de las más recientes, de las de nuevo cuño, pero somos de las más avanzadas. Todavía nos falta bastante, hay mucho que ordenar, hay mucho que sensibilizar y aprender, y desterrar la cultura patriarcal que campea también en el Senado de la República. Estoy muy contenta porque el presidente Pablo Escudero, la vicepresidenta que un momento más nos acompaña, que es Blanca Alcalá, y toda la mesa directiva, los grupos parlamentarios, han entendido que tenemos que emprender grandes acciones para eliminar la violencia por razones de género en contra de las mujeres al interior del Senado de la República. A ustedes les consta, porque están aquí los funcionarios que han sido muy solidarios, que han sido muy receptivos, y que queremos evangelizarlos para ya dejar de que este tema sea un tema polémico y sea en la normalidad como transitemos con respeto y con una dignidad muy buena. Echamos a andar estas acciones, pero mucho otro trabajo se ha entregado por parte de la unidad de género. Yo me siento muy orgullosa de alguna manera de tener una liga con la unidad de género porque también dependen de mesa directiva. Sé que lo vamos a hacer muy bien porque hay compromiso porque hemos entendido que los problemas que se han suscitado al interior del Senado de la República han servido para tocar fondo en una problemática que pareciera ajena al Senado de la República, pero aquí está. El acoso, el hostigamiento sexual y laboral no puede ser una práctica recurrente en el Senado de la República. Queremos igualdad salarial también, igual trabajo, igual sueldo. No queremos horarios distintos para las mujeres, al contrario. Una de nuestras responsabilidades tiene que ver con el tema de conciliación, trabajo, familia y la unidad de género está trabajando al respecto. No estamos trabajando solamente por las mujeres, también por los hombres que laboran al interior del Senado de la República. Estamos abiertos, abiertas a escuchar. Es verdad que los primeros problemas que tuvimos fue un gran caos y un terremoto que cayó aquí porque era imposible poder señalar que había problemas al interior del Senado de la República. Hoy hay una sensibilidad en las secretarías, en las direcciones, en mesa directiva, en los grupos parlamentarios, que las grandes acciones para eliminar la violencia en contra de las mujeres tienen que pesar desde aquí, desde adentro. Acciones que eliminen y que sea, ya no tenga más la unidad de género que preocuparse, sino por darle seguimiento a resultados favorables a favor de hombres y mujeres que laboran en este Senado de la República. Yo les dejo un abrazo con mucho cariño y con esto arrancamos los 16 días de activismo que tenemos de aquí al 10 de diciembre en contra de la violencia de las mujeres. Quiero anunciar además que si hacia adentro estamos haciendo eso, hacia afuera, yo estoy muy esperanzada que antes de que termine el mes de noviembre podamos tener una legislación correcta, acabada, que visibilice uno de los problemas más serios que tenemos las mujeres como es la violencia política por razones de género. Ese tema nos ha pegado mucho. Hoy Naciones Unidas daba cuenta de cómo la violencia ha crecido en Argentina 108%, pero es cuestión de darle vuelta a los periódicos para que encuentren ustedes todos los días cómo padecemos violencia política por razones de género las mujeres. Y si las que consideramos estar empoderadas pues no tenemos la voz completa, imagínese usted si podemos representar a las indígenas o a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual o a las mujeres que han sido abandonadas o a las migrantes, tenemos que tener la voz completa y eso va a ser cuando tengamos un marco jurídico que pueda apercibir, que pueda sancionar, que pueda penalmente visibilizar uno de los problemas más serios como es la violencia política por razones de género, que ha acuartado el caminar de la democracia paritaria. La democracia paritaria sin este blindaje puede ser vana. Yo estoy optimista que si hacia adentro estamos haciendo esto, muy pronto hacia afuera vamos a lograr un marco jurídico tan demandado por toda la sociedad mexicana. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos los representantes de las Fuerzas Armadas, de la Sedena, de todas las unidades de género y de la administración de este Senado de la República. Gracias. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras por parte de la senadora Diva Adamira Castellón Bajo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República. Y como ya lo mencionaba la senadora, queremos agradecer la presencia de los funcionarios del Senado de la República que hoy nos honran con su presencia. Agradecemos al licenciado Anwar Dager Granja, director general del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República. Desde luego queremos agradecer también a la doctora Mónica Carrasco. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Asimismo, queremos agradecer la presencia del licenciado Jesús Alfredo Salazar Ham, encargado de la Contraloría Interna del Senado de la República. Agradecemos la presencia del licenciado Ricardo Escamilla Espinosa, jefe de la Unidad de Relaciones Laborales. Asimismo, queremos agradecer la presencia de los titulares de las Unidades de Igualdad de Género, como el capitán Alfonso Carrillo Mendoza de la Secretaría de Marina. Muchísimas gracias, capitán. Asimismo, agradecemos a la maestra Lourdes Ávila Santa Cruz, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Pues bien, señoras y señores, a continuación tiene el uso de la palabra la maestra Pamela Higuera Hidalgo, titular de la Unidad de Género del Senado de la República. Bueno, pues, sin duda agradecer a todas y todos los que están aquí, pero sobre todo a todos los representantes de las áreas que hemos trabajado durante todos estos casi dos años que se creó la Unidad de Género y particularmente en este tema que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. El programa para eliminación de la violencia contra las mujeres nace de un compromiso que se generó el año pasado por parte de las autoridades de más alto nivel en este escenario de la República con ONU Mujeres y que viene enmarcado en la campaña He for She. Cuando se genera este acuerdo nos piden generar acciones que eliminen cualquier forma de discriminación y violencia al interior del Senado y como titular de la Unidad de Género me tocó generar este programa que no nada más desarrollará esta unidad, sino que nos toca a todas las unidades, a todas las comisiones que integran este Senado de la República desarrollarlo, generarlo y poner en marcha y por eso la insistencia en que estuvieran todos ustedes aquí. El programa tiene como objetivo coayuvar en la eliminación de la violencia contra las mujeres y el acceso a una procuración de justicia con perspectiva de género. tiene seis estrategias y está enmarcado en obviamente sustentado en todo el marco jurídico internacional que tiene que ver con el tema, está muy pequeñito, pero está sustentado en la CEDAW, en Belén-Dópará y en los convenios de la OIT que tenemos firmados como Estado. Por ejemplo, el 189, el 183, el 183, 156 y 111 que tiene que ver con las relaciones laborales. Asimismo, con el marco jurídico nacional que tutela el derecho a una vida libre de violencia y en específico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal Federal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Para generar este programa, lo primero que hicimos fue alinearlo al Plan Nacional de Desarrollo y al programa para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres que lo dirige la CONAVIM y que, bueno, todas las dependencias están insertas en su desarrollo, pero principalmente la Secretaría de Gobernación. de ahí nosotros jalamos las estrategias que competen directamente al Senado de la República y además otras que comunidad de género nos toca resolver. Nuestra primera estrategia es la armonización legislativa, que es una de las estrategias que directamente toca a este Senado de la República y que tiene que ver con toda la armonización en materia de derechos humanos y eliminación de la violencia en contra de las mujeres. esta estrategia tiene cinco líneas de acción que principalmente tienen que ver con promover iniciativas para generar y eliminar todas las acciones que generen violencia y discriminación, inequidad, injusticia, así como iniciativas y puntos de acuerdo que generen acciones afirmativas para el cierre de brechas de desigualdad. El análisis del Código Penal, el análisis del Código Federal y el trabajo coordinado con los congresos estatales para la armonización de la normatividad internacional en materia de derechos humanos de las mujeres. La estrategia dos es la promoción de un clima libre de discriminación y violencia para que prevalezcan las relaciones igualitarias. las líneas de acción de esta estrategia son seis. La primera tiene que ver con los liderazgos positivos, la segunda con las campañas institucionales, los mecanismos para la prevención y atención de casos de violencia laboral, los buzones de queja, los diagnósticos y la paridad en cargos de grandes tomas de decisiones en el Senado. Cabe destacar que ya de estas acciones varias se han llevado a cabo, debido a que en el programa de igualdad que se presentó el año pasado, a principios del año pasado, algunas de estas acciones ya se habían seleccionado y puesto en marcha para erradicar ciertos temas de violencia. De hecho, hace medio año se presentaron los lineamientos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento, el acoso laboral y hace unos días la unidad de modernización y nosotros terminamos lo que es el procedimiento único y exclusivo para el Senado de la República, debido a que el Senado tiene diferentes características a otras unidades de género en la Administración Pública Federal. La tercera estrategia es crear un programa anual de capacitación y profesionalización. también esta es una de las estrategias que tenemos muy, muy acabadas. Actualmente la unidad de género ha capacitado al 25% de las y los trabajadores del Senado de la República en coordinación con el CECAF y algunas de las materias que nosotros estamos proponiendo como es nuevas masculinidades, legislar con perspectiva de género, cultura institucional con perspectiva de género, ya las empezamos a realizar desde este año y alguna de legislar con perspectiva de género desde el año antepasado. La cuarta estrategia es la eliminación de prácticas violentas y el hostigamiento sexual. También el año pasado pudimos concluir lo que fue el protocolo para atender, sancionar y erradicar el hostigamiento y acoso sexual al interior del Senado. Este protocolo se trabajó tanto con la Contraloría Interna, Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos y la Secretaría de Administración y Asuntos Generales con el fin de que se hiciera un comité y se invitó a una experta externa con el fin de que hubiera una visión parcial. entonces esta es otra estrategia que va muy avanzada y que tiene que ver con atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual. Estos acrílicos que ustedes ven y que yo traigo uno aquí se estarán poniendo en cada una de las entradas del Senado de la República con el fin de que sea muy visible y que todo el mundo esté sensible en que estas prácticas son totalmente inadecuadas y no se tolerará en el Senado de la República ninguna forma de violencia contra la mujer. Asimismo, trabajamos con el canal del Congreso algunas cápsulas que tienen que ver con el tema de violencia contra las mujeres y durante el próximo año se trabajarán otras ocho cápsulas para que estén saliendo permanentemente en el canal del Congreso. ¿Quién trae el orden de fíjese? La quinta estrategia tiene que ver con las investigaciones sobre violencia contra las mujeres sobre la situación de las mujeres que sufren violencia y perspectiva de género esto con el fin de saber si este programa es adecuado si se tiene que tomar otras decisiones para implementarlo o si bien se tienen que hacer otras estrategias. Las investigaciones se tendrán que difundir se tendrán que hacer mecanismos de vinculación con otras dependencias y con instituciones académicas y por supuesto trabajar con el Instituto Belisario Domínguez y con el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques y generar criterios sobre perspectiva de género conjuntamente para integrarlo a esas investigaciones. Y por último es la difusión de los derechos humanos de las mujeres en especial su derecho a vivir una vida libre de violencia y también con ello ya hemos estado trabajando con obras de teatro capacitación y varias campañas al interior con el fin de sensibilizar a las trabajadoras sobre sus derechos pero también a los trabajadores sobre la importancia de no violentar ese derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Y estos son algunos de los indicadores que nosotros estamos trabajando nada más se los dejo para que los vean son cinco indicadores con los cuales vamos a medir cómo vamos incidiendo en el tema de eliminación de la violencia contra las mujeres y lo iremos reportando tanto al Instituto Nacional de las Mujeres como al sistema de indicadores interno que tenemos para medir la transversalización de la perspectiva de género. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la maestra Pamela Higuere Hidalgo titular de la Unidad de Género del Senado de la República. Queremos agradecer la presencia de la licenciada Mónica Cortina de la Secretaría de Turismo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Asimismo queremos agradecer la presencia de la licenciada Nancy Mendoza de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación Zagarpa. A continuación tiene el uso de la palabra la maestra Paz López Barajas directora general de institucionalización de la perspectiva de género de INMUJERES. Muchas gracias. Pues en primer lugar muchas gracias a yo siempre le digo nuestra senadora porque nos representa muy bien a las mujeres. a la senadora Diva Gastel muchas gracias por la oportunidad siempre de estar presente como instituto en estos días tan importantes. Un saludo especial de nuestra presidenta que está ahora organizando precisamente el evento para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Mañana hay un evento con el señor presidente y ella está allá en la organización en Guanajuato. Y bueno un saludo también a nuestras que nos acompañan aquí nuestras queridas amigas y decirles pues que es un gusto estar aquí en este día especialmente y escuchando el trabajo de la unidad de género del Senado porque a mí me consta desde el surgimiento iniciamos una carrera juntas cuando Pamela nos presentaba sus ideas sobre este programa que ya está dando frutos yo diría se está presentando pero ya con con frutos hechos en el camino y lo cual pues nos da muchísimo gusto porque además se nutre este este programa pues no solamente de todo lo que compete al Senado sino también toma de iniciativas buenas prácticas que sabemos están haciendo incluso en la administración pública y pues nos corresponde como mexicanas como mexicanos compartir esas buenas prácticas y pues por eso valoramos mucho más el trabajo de la unidad de género haciendo todas estas tareas que sin duda pues van a beneficiar ese clima institucional y organizacional que buscamos tener respetando nuestros derechos y sobre todo respetando lo digo sobre todo porque es el día para conmemorar la eliminación de la violencia contra las mujeres especialmente por este hecho porque la violencia es un acto de discriminación y esto es algo que tenemos que entenderlo desde el lugar donde estemos la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres tiene que ser una práctica que se erradique no que se disminuya no que vayamos gradualmente como o progresivamente como lo hacemos con otros derechos por una razón muy simple porque es una violación a un derecho humano que tienen las mujeres a vivir una vida libre de violencia que es el que con más frecuencia se vulnera y se atropella es esto se da en todo el mundo y esto de ninguna manera quiere decir que porque se dé en todo el mundo lo tenemos que ver como algo natural tenemos que erradicar todas las prácticas de todas las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres y creo que en México estamos haciendo un trabajo importante desde esta perspectiva de generar todo el andamiaje normativo que se requiere para hacer política pública en este sentido pero tenemos un enorme desafío que es romper todas esas estructuras ancestrales todo esto que siempre vemos como los estereotipos que nos ponen en una tesitura de naturalizar estas formas de violencia porque ay pues al cabo que es poquito que exageradas son las mujeres no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa todo eso que oímos en lo cotidiano es algo que justamente nos lleva a naturalizar la violencia que se ejerce cotidianamente hacia las mujeres y es importante porque si este derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia se vulnera con ese con esa vulneración de ese derecho estamos vulnerando muchos otros derechos las mujeres que son víctimas de acoso y hostigamiento sexual en el lugar de trabajo están también siendo vulneradas en otros derechos porque no pueden hacer carreras laborales exitosas porque se les niega su derecho a un salario igual porque se les discrimina por ser mujeres y sabemos que todas estas prácticas se concatenan y terminan poniendo a las mujeres en situación siempre de desventaja y eso es lo que queremos evitar sabemos que una sociedad que no protege los derechos de las mujeres tiene un destino fatal no hay desarrollo sostenible sin que las mujeres participen en la vida social económica política ejerciendo sus derechos en igualdad de circunstancias que los hombres y me parece muy importante que se trate aquí el tema de la violencia en el espacio del trabajo porque justamente las mujeres están cada día más en el mundo de lo público en el mundo del trabajo y es algo que no preveíamos cuando iniciamos este movimiento de mayor participación de las mujeres en el ámbito de lo público que la reacción iba a ser inmediata lo estamos viendo en lo político muchas veces lo vemos en lo económico en el ámbito laboral y es algo que tenemos que detener tenemos que erradicar todas estas prácticas y una forma que esta que esta que esta administración que este gobierno que los congresos federales locales están tratando de hacer justamente con armonizar todas nuestras leyes y nuestras normas con las convenciones internacionales tiene ese sentido de darnos la oportunidad como sociedad de aprovechar el talento la mitad del talento y la mitad de la contribución que hace la población y que son sus mujeres hace apenas unas semanas el 8 de agosto pasado se elevó a rango ministerial decimos usando el lenguaje internacional para decir que una situación se eleva a rango de secretarios de estado y lo preside el presidente de la república el sistema nacional de igualdad entre mujeres y hombres y ahí el presidente de la república dio cuatro instrucciones presidenciales a la administración pública federal para que avanzáramos mucho más rápidamente más allá de lo que ya hace nuestra propia política nacional de igualdad y yo me voy a referir muy rápidamente si me lo permite senadora a la instrucción sobre la publicación y aplicación inmediata del protocolo de hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública federal pero también invitó después de esa instrucción el presidente de la república a los gobernadores para que hicieran lo suyo en sus estados y sabemos que sin esa invitación directa tanto la cámara de diputados como la cámara de senadores están haciendo lo propio porque es un tema muy fuerte que vulnera el el quehacer de las mujeres en el ámbito de lo laboral entonces este protocolo nos congratula mucho porque Pamela y su equipo en la unidad de género pues ya lo venían haciendo ya venían trabajando con esto y nos dicen pues nosotras ya lo tenemos lo trabajamos en lo jurídico y lo estamos ya aplicando y en ese sentido creo que hay unas buenas coincidencias no es gratuito aquí tenemos el trabajo de las senadoras que día con día están luchando por todos los derechos y al frente siempre pues senadoras muy comprometidas y sin duda el que podamos tener pues hoy un programa aquí en el Senado de la República poniendo el ejemplo en casa es una situación que hay que reconocer y valorar en su justa dimensión como dijo la senadora hay que empezar por casa para poder hacer política pública allá afuera para poder cumplirle a las mujeres que están demandando que se protejan y que se respeten sus derechos es importante que tomemos conciencia de lo que significa la desigualdad y la discriminación contra las mujeres pues yo no me resta más que felicitarlas llevarme esa experiencia porque esa es parte de nuestro trabajo también compartir las buenas prácticas y felicitar nuevamente al equipo por esta labor muchas gracias agradecemos las palabras por parte de la directora general de institucionalización de la perspectiva de género de inmujeres la maestra Paz López Barajas pues bien señoras y señores a continuación se realiza el pronunciamiento de tolerancia cero a la violencia laboral en el senado de la república por parte de la senadora diva adamira gastel un bajo presidenta de la comisión de igualdad de género del senado de la república y de este modo damos el cierre de este evento yo ya lo había pronunciado no queremos queremos cero acoso y hostigamiento cero queremos que las mujeres y hombres vivan en paz laboren en paz en armonía en tranquilidad suficiente presión tienen con la carga que lleva el senado de la república yo les quiero invitar si nos pueden acompañar tenemos el encendido del edificio el día de hoy si nos pueden acompañar no va a haber más más que encender el botón que pone en marcha estas actividades y pinta de naranja como una muestra de que estamos en contra de la violencia hacia las mujeres muchísimas gracias y vamos a estar evaluando muy pronto buenas tardes desde luego fuerte 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 el aplauso para la comisión de igualdad de género y y y y ¡Gracias!